Sin más delación, adelante con el vídeo. No parece que ni a la consejera de Asuntos Sociales ni al Gobierno le importen demasiado estas personas. Las listas de las colas del hambre, las listas de espera de dependencia y de hospitales, lo cierto es que no importan. Pero sí que les importan las listas de aquellos establecimientos que no rotulan en catalán, aquellos colegios que todavía resisten a la inmersión lingüística e ideológica y aquellas personas que nos negamos a que sean adoctrinados nuestros hijos o nuestros mayores. Las personas siguen esperando, las ayudas no llegan o llegan a cuentagotas. Y no se les ocurra decir que hay menos personas en la lista de espera, porque todos sabemos que concretamente en Cataluña 10.769 personas murieron en el 2019, 30 personas al día morían en el 2019, esperando una ayuda de la Generalitat. Por supuesto, no tenemos datos de las que murieron esperando en el 2020. Ya conocemos a los partidos separatistas y ya sabemos que tirarán balones fuera, como ha hecho la diputada de Esquerra Republicana, hablando de los miles de euros que le debe históricamente el Gobierno de España en materia de dependencia. De lo que no hablan son de los mil millones de euros que gastan anualmente en chiringuitos, altos cargos y en separatismo. Gastos superfluos con el único fin de enfrentar a los catalanes. Gracias. Señores del Gobierno, menos independencia y un poquito más de atención a la dependencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.